El Papa Emérito Benedicto XVI nombró como nuevo anuncio apostólico en Colombia a Monseñor Héctor Ebalestrero. El obispo sucede a Monseñor Aldo Cavalli, que fue designado como anuncio apostólico en Malta. El 21 de mayo llegó a Colombia y Cristovisión lo acompañó desde el aeropuerto internacional para darle la bienvenida. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí en Colombia y tengo mucho entusiasmo de empezar a dar mi pequeña contribución a este gran país que es tan importante por América Latina y a la iglesia que es tan importante, gran iglesia, tan importante no solo por América Latina sino por el mundo, por la iglesia universal. Monseñor, ¿cuál cree que son los aspectos más importantes para trabajar en Colombia? Oh, pues yo pienso que hay que trabajar con la iglesia por el bien del país, por el bien de la iglesia. Como dice el Papa Francisco que quiere mucho a Colombia, hay que trabajar para llegar a todos, para llegar en todas las periferias, para ayudar a todos que conozcan mejor Cristo y como dice la conferencia de Aparecida, en Él tengan la vida. Bueno, Cristovisión, el canal de la iglesia católica en Colombia, le da la bienvenida, este es su país y pues esperamos que le envíe un mensaje a todos los televidentes, una bendición, un mensaje final. Pues al final, bueno, les agradezco mucho que vinieron aquí al aeropuerto y por su medio saludo a todos los colombianos con mucho cariño. Intentaré hacerlo con el mismo cariño que descubrí a Roma la semana pasada a la canonización de la Madre Laura, cuando conocí por la primera vez todo el cariño de todos los colombianos y cuánto ellos quieren al Papa y cuánto quieren al Señor. Procedente de Génova, Monseñor Balestrero es considerado el brazo derecho del secretario de Estado del Vaticano, Tarcicio Bertone. Además de esto, se desempeñaba como subsecretario para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado. De esta manera recibimos al nuevo nuncio apostólico, que con afecto se dirigió al pueblo colombiano, expresando gran compromiso por el bienestar del país. Gracias. 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 Gracias.